Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Dos personas que eran buscadas desde hace 5 y 10 años fueron capturadas en las últimas horas. Se trata de Lucindo Galicia Rodríguez, de 43 años, quien fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en el barrio San Pablo, del municipio de San Pedro Pinula, Jalapa. Esto al darle seguimiento a una orden de captura vigente en su contra. Según el informe policial, el hoy detenido era requerido desde el 20 de agosto del año 2010 por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra Ambiente en el Departamento de Jalapa, sin indicándolo de haber cometido el delito de lesiones leves. En otro orden de información, en la Sexta Avenida y Primera Calle en el barrio La Democracia de Jalapa, agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la atención del señor Gonzalo Sánchez Vicente, de 57 años. Esto al tener vigente una orden de captura girada en su contra. Esta persona era requerida desde el 5 de febrero del año 2015 por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra Ambiente en el Departamento de Jalapa, sin indicándolo de haber cometido el delito de robo. Luego de realizar las detenciones de las personas antes mencionadas, estas fueron puestas a disposición de los tribunales correspondientes para que puedan solventar su situación jurídica. ¡Gracias por ver el video!